Se presentaron el día de hoy los uniformes que portará la Delegación Mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El día de hoy en el Comité Olímpico Mexicano queremos hacer patente nuestro agradecimiento, un genuino agradecimiento al ININ México. En el curso del Movimiento Olímpico siempre los comités olímpicos estamos buscando patrocinadores, estamos buscando socios y yo quiero manifestarles aquí que en ustedes hemos encontrado un verdadero aliado. Como nunca tenemos el día de hoy unos uniformes que vestirán dignamente a nuestra Delegación. Quiero compartirles también que como nunca hemos tenido la repartición de los uniformes y el nivel de inconformidades se ha mantenido a un mínimo si no es que inexistente.